bienvenido a un nuevo capítulo de más lucha contra querían otra vez a una mujer leyenda vinimos hasta la arena azteca bocán a buscarla esto es más lucha contra esther moreno quién es la mejor luchadora actual de méxico pero usted dígame si quiere ser recordada en la vida y ser parte de las leyendas de la lucha libre de la historia de la lucha libre o ser una más del montón no pasa nada usted decide no así es entonces ya igual no la volví a ver qué opinas de los equipos de las mujeres de hoy en día yo hija usted de verdad quiere ser luchadora pues sí hija pues entonces aprende a luchar que usted sea bonita no pelea con que usted sea luchadora si es bonita pues entonces vayase a ser modelo artista o no sé otra cosa o cualquier cosa si te da muchas ganas le pegas a toñito con quien he aprendido a ser mujer a ser esposa y hacer madre pero tú cuánto muchachito cuánto luchador joven hay que deberían de ser una empresa sé cuál es tu potencial como luchador sé que eres uno de los mejores luchadores de tu país y de los internacionalmente entonces tú no necesitas a ti no te hace falta nada pero tú mereces más de lo que de lo que has tenido hasta ahorita si ese es tu sueño si es luchadora si es cantante si es licenciado si es doctor si es abogado lo que vas a hacer hazlo de corazón disfruta lo que hagas gracias